Hoy, Juanito Live para todos los cuinitos que hoy se hacen presentes, damas y caballeros, bienvenidos hoy. Vamos a iniciar, damas y caballeros, vamos a dejar ese tema para todos los enamorados que hoy nos están acompañando. Dice, para todos los peligrosos de la cumbia, vengan para el peligroso Javier, peligroso, lágrimas, para sonido, sniper, para niño, leiva, todos los que faltaron, puro peligroso, hoy, contigo, magia. Dice, llegaron los elegidos, México, USA, Arturo, Vato, Loco, Hidalgo, para la serie DJ, Mochilas, Alberto, Sandoval, para Fresa Mayor, Escándalo, para Diseño, Dania, esa noche, para Culto, César, Saldaña, Margarito, Vázquez, Ángel Becerril, para Vago, Incorregible, Ojayo, Paulín, para Producciones, Ketty, para Betty, Gato, Internacionales, Sayayin, para Héctor TV, hoy, contigo, magia. Sonidero CB, Artilla, Humberto, Joel, Richard, para Arce, el mal buscado, Olivares y Pancho López. Vamos a empezar a bailar, se llama y se titula, Rosas, pero Rosas sin espinas, hoy. Este mes de los enamorados, no te voy a dar rosas, te voy a dar unos rosones, vamos a bailar. Oigo, Mario Mendoza. ¿Qué pasa, carnal? Dice, somos pocos pero locos, por eso presente ya estamos, no nos rajamos, ya nos reportamos. Para Sonido Jensi, Yonita Jiménez, para El Huevo, me andas espiando, para Spirit, Sugar, Mami, Kelly, Yonita. La de Nueva York, Percho, Yoni, ¿cómo dices? Jenny, para Janet, con la banda charlatana, mi borracha, Ruki, Juanito Live. Esta noche, lluvia de maquiasos, hasta que se ponga el dedo rojo, échele. ¿Cómo dices? Magia, magia. Para Carlitos Ponce, ¿cómo se llama? Vamos, Richard. Dice que la Virgen te cuide, por todos los lugares que vayas, que Dios siempre te dé la bendición, pero jamás te olvidaremos, pues organización, inigualables en la cumbia de corazón, diseños fantasmas, inalcanzable, Yuleidy, Blanca, Dicez, Jaimito, Semitas, el Chapis, hoy contigo Magia, el sonido cumbalo a mi compadre, dicen somos pocos, pero bien locos, la maldita, en vivo a Lita Criso, líder, juguero, Power Phantom, Ángel Miki, venga para el Chimbo, y toda mi linda tiempo, vamos a bailar. Vamos, hoy nos acompaña a Lita Cortés, allá. Dice para Emilio, y el pequeño Tiago. Hoy, Richard, magioso perro, ahí le va. Magia, magia. Dice saludos para toda la banda de la setela china, y todos los peligrosos de la cumbia, lo dice Elizabeth. ¿Cómo dices? ¡Ven ese pianito! El famoso Charlie, los chamacos E, veinticuatro, Coapisla, Lascala, Arturo, Beto Locos, Dalicitre, Hidalgo, producciones Paulín, Araceli, Elegidos, Paradiseño, Sani, Acapulco, Penny, Homies, de Guacán, Puebla, la hermosa Jamie Hernández, El famoso Héctor TV, hoy contigo, magia. Dice ya llegó la mugre, que sin él, toda la mugre San Jerónimo Caleras, esa noche, y dos ritmos son, a la casa perdón. ¡Hala! Magia, magia. Quiero sentirte otra vez. Dice saludos para abrir, pulgada de la chinita, Hartford con Érico. A San México, Raúl Hinares, un liderazgo, Su Movimiento TV, Barrio TV, Juanito Lai, de Yel Gabacho. José Moreno, sonido. ¡Súper Luqui! Toda la banda de Hartford con Érico. ¡Hoy con magia! Magia, ma-ma-ma-magia. Rosas sin espinas se regalaré. Son para mi amorcito consentida, Carti. El famoso amorcito, su amor. Evelyn, el famoso Mayín, con una lluvia de magiosos. ¡Ese Mayín! Ma-ma-ia, ma-ma-ma-ma-ia. Un magioso para Natalie. Y Carlitos Ponce, el entrecachón de Juanito. Y las estrellas. El que firma. En sus dos aniversarios. Las nalgas postizas. ¡Sagüe! El Juanito Lai. Dice para Ale Flores Mari. Mauro Ramón de Selonais, la mayor. Los pueblos de Hamdor. Hoy contigo, magia. Magia, su perrón. Ma-ma-ia, ma-ma-ma-ma-ia. ¡Oh! Dice para publicidad de la chinita Elizabeth. Esmeralda, Elizabeth. Sonido Kumbay de Cigarbor Conérico. El sonido Tatanka. Hoy nos acompaña. Dice de pasión salía el próximo game. El maldito bachata ya presente. ¿Cómo se llama? Para mi amosito la mami. Es de parte de Juanísimo. Hoy contigo, magia. Que lo bailen caras. Ese caras. Magia. Ma-ma-ma-ma-ma-ia. Mi compadre sonido Kumbala. ¡Ay! Te regalaré. La señora Diana. Dice ya llegó el maldito. Bien, bien. Igualita, bienvenida el güero. Cristo Ángel Vicky. Para el pato y a Chambú. Hoy con magia. Ese condeno. Y la madrina hoy. La gente de Dulcigo del Valle. Todos los inseparables en la rumba. Vaquita Richard, tres maquillazos, perrón. Ahí le va. Venga, ¿cómo se llama? Magia. Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ia. Dice pa... Super-ron para Mayin y su... Amor. A Tiel Smoke y su reina Evelyn. Para mi carnal Berrargo. A Surprise. Magia, super-ron. Hoy con magia. Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma. La señora Mila. ¡Combra! USA. En punto yo. Guadalicula. Allá nos vemos. Báile de Marquitos. Elegidos. Bruno. Vista a los gallos. Y las estrellas del éxito. ¡Wow! El sonido arco estéreo. Allá nos vemos. Mi compadre sonido con bala también próximamente. Bueno pues damas y caballeros, así estamos iniciando en esta bonita noche. Necesito. No vamos.